En diciembre de 1979, la CNT celebra su primer congreso tras la muerte de Franco. Un sector minoritario que es partidario de las elecciones sindicales se escinde y pasa a llamarse CNT Congreso de Valencia, en referencia al congreso alternativo realizado en esa ciudad, y posteriormente, perdidas judicialmente las siglas, a CGT. Además de lo referente a las elecciones sindicales, CGT se presenta y CNT no, otra serie de aspectos diferencian ambas organizaciones. En CGT se aceptan las subvenciones obtenidas en los resultados de las elecciones sindicales, miembros de partidos políticos pueden ocupar cargos orgánicos, aspectos que en CNT, en hadas de una total independencia de partidos, gobiernos y poderes, no están permitidos. La cada vez mayor deriva burocrática y reformista de la CGT la llevará en 1990 a que varios sindicatos se desgajen de ira formando una nueva organización denominada Solidaridad Obrera, que se diferenciará de las dos anteriores por dar libertad a sus secciones sindicales para presentarse o no a las quitadas elecciones sindicales, aunque tiene similitud con CNT en cuanto a que no acepta subvenciones y tampoco los miembros de partidos pueden ocupar cargos orgánicos.